Chavales, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir sobrazos totalmente gratis ahora que están los tots de la League One así que vamos con el vídeo porque hay que sacar sí o sí un tots en esos sobres Pero antes de ir con el vídeo chavales, lo primero de todo deciros que me tengo que pelar mañana me pelo, me tengo que hacer ya un digrid porque tengo un pelo asqueroso y lo segundo es que os recuerdo que las mejores camisetas, por ejemplo esta para el gimnasio, ojito, los tríceps, ¿vale? Las tenéis en 91 Futbol, ¿vale? Camisetas guapísimas de tirantes o normales, ¿vale? Y encima como sabéis aquí los precios son súper súper baratos, 19 euros las camisetas así que yo creo que mejor momento ahora que se acerca el grano, imposible para pillar camisetas también deciros que ya están las nuevas de algunos equipos de la temporada que viene que se han confirmado, ¿vale? Por ejemplo aquí la del City, la del Madrid, la del Bayern todas estas ya están en 91 Futbol, ¿vale? Así que os lo dejo abajo en la descripción la página y recordad con el código ESPA os hacen 8% de descuento, así que aprovecha y pídate ya las nuevas o de tirantes o como quieras en 91 Futbol. Y si lo que quieres son monedas, pues te dejo también abajo en la descripción USETEBYE que con mi código ESPA también te hacen un 5% de descuento. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son estos sobres que podemos conseguir totalmente gratis en FIFA 22 ahora que están los TOTS de la Liga 1 como estáis viendo son unos TOTS bastante interesantes sí que es verdad que creo que están un pelín por debajo de los de la Liga Santander en completo, ¿vale? obviamente Mbappé, Neymar y tal son mejores que los de la Liga Santander pero como conjunto creo que los de la Liga Santander este año van a ser los mejores aún así creo que los de la Liga 1 son bastante, bastante buenos y vamos a ver si podemos sacar alguno en este vídeo. Suscríbete al canal si no te has suscrito que estamos ya muy cerca, como estáis viendo, de los 70.000 así que me callo ya y vamos ya con el vídeo, con los sobres a ver si sacamos algún TOTS de la Liga 1. Pues chavales, estamos por aquí en FIFA, como he dicho, perdonad mis pelos pero es que me tengo que pelar, no sé ya cómo peinarme así que, nada, mañana me pelo, ¿vale? mañana ya me hago un D-Grit y os lo enseñaré por Instagram que si queréis verlo, seguidme por Instagram, ¿vale? Como os he dicho, vamos con los sobres gratis y luego abrid los sobres que tenemos por aquí preparados ya para el vídeo. ¿Dónde están los sobres gratis, Partaco? Pues obviamente están en objetivos, como estáis viendo por aquí en Copa de Primer Gol, ¿vale? que básicamente son amistosos. Ganando uno te dan un sobres de dos jugadores más 80 de las cinco grandes ligas ganando dos te dan exactamente el mismo ganando tres te dan, ojito, que tenemos ya también los nuevos tokens y también te dan dos jugadores únicos creo que he leído más 75 de la Liga 1 que está bastante bien y los nuevos tokens que ahora hablaremos de ellos, ¿vale? Luego tenemos sobres de dos jugadores únicos de la Liga 1 otra vez ganando cuatro, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo otra vez lo mismo, pero esta vez son diez jugadores únicos de la Liga 1 este está bastante, bastante bien aquí tenemos un oro premium, un mega sobre, otro mega sobre otro de diez jugadores únicos más 75 de la Liga 1 un top de oro y otro top de oro y en general, por completarlos todos, te dan aquí, como estáis viendo un sobre de 50.000 la verdad que es de las mejores veces y os explico por qué básicamente porque os dan 20 jugadores únicos si lo hacéis todo de la Liga 1 más 75 en dos sobres, que están bastante, bastante bien también tenemos un par de sobres de dos jugadores únicos más 75 también de la Liga 1 obviamente el de diez está bastante, bastante bien y en ese sí que es verdad que hay posibilidad de que nos toque un top vale, así que yo recomiendo que mínimo hagáis hasta el toque, si sois muy vagos y si no, que empecéis a hacer mínimo hasta los de diez hasta diecisiete victorias, vale ¿dónde se consigue esto espartaco? pues obviamente en amistosos copa de primer gol vamos a verlo por aquí a ver qué es lo que piden porque sí que es verdad que no me metí en FIFA en todo el fin de semana he estado entre la final de la Champions del Madrid que por cierto, felicidades a los seguidores del Madrid que me veis y eso está afuera, no me he enterado de nada como estáis viendo hay que jugar, me lo suponía básicamente con dieciocho jugadores de la Liga 1 entre el equipo titular y los suplentes, vale y máximo de jugadores cedidos máximo uno le quedan diez días así que todavía hay bastante, bastante tiempo y dicho ahora lo del tema de los tokens vengo a enseñaros cuáles son los tokens para este TOTS tokens número 2 como estáis viendo por dos tokens te dan ya un sobre de 50.000 por tres un TOTS de la Liga Portugal de la Liga de Portugal asegurado por tres también de la Liga Turca por tres de la Pro League por tres del resto del mundo por tres de la MLS un sobre de 100.000 por cuatro un sobre de 125.000 por cinco por cinco también un TOTS asegurado de la Serie A por siete de la Liga Santander por ocho de la Premier por ocho player pick ah no, SPA que es sobre asegurado de la Liga 1 luego el player pick de la Serie A el player pick de la Santander el player pick ojo este de la Liga 1 vale yo sinceramente obviamente a la Serie A la haría un vacío espectacular pero sí que me centraría en Liga 1 y en Liga Santander incluso en Premier pero yo sobre todo en Liga 1 y Santander porque Premier este año yo creo que es la tercera mejor vale obviamente también el sobre de 84 25 más 84 por 15 vale sinceramente yo creo que a nadie le importa luego tenemos un player pick entre 1 y 5 TOTS de la Santander y de la Liga 1 que este está muy bien la verdad y también de la Premier y por último es 100 sinceramente yo viendo lo visto o haría el player pick entre 1 y 5 o de la Santander o de la Liga 1 o si no me decantaría otra vez por el sobre de 25 más 84 y a lo mejor luego por el sobre Ultimate y el sobre de 100.000 vale yo haría algo así tampoco me centraría mucho en los demás porque los demás no son muy buenos Bayo es lamentable 100 a esta altura de FIFA no me va a usar nadie prácticamente así que o elegiría la 20 o la 22 o si no la 15 con las 5 juntas yo creo que es la mejor opción así que dicho todo esto volvemos a FIFA y ahora sí que sí vamos a abrir los sobres que tenemos por aquí preparados si me preguntáis cuál voy a elegir yo de los token pues seguramente el sobre de 25 más 84 y no por nada sino porque me da una pereza increíble los token o si no me da pereza se me olvida hacerlo vale así que estos sobres precisamente que estás viendo por aquí son de los token pasados que debería haber abierto el sobre de 25 más 84 pero se me ha olvidado hacerlos algunos y ya no me da así que voy a intentar esta vez que no se me olvide vale si se me olvida pues lo siento mucho vale pero voy a intentar que no vamos con el top asegurado de la comunidad este lo he elegido porque tenía que elegir algo la verdad y digo pues mira elijo esto mismo a ver que me dan inglés coadi no vale coadi que va para SBC bueno que hay 2 sobre de 50.000 y 1 de 125 todo intransferible a ver si toca algún top de la league 1 estaría bien sobre 50.000 vamos a ver tenemos bueno hay cositas medias para SBC como estoy diciendo a ver si toca algún top de la league 1 que estaría muy bien o aunque sea alguna media buena no sé algo en general no me camina nada es espectacular lo gafado que estoy si os dais cuenta me saben todo el rato los repetidos es que más desgraciado no se puede ser y por último vamos con el sobre de 125 a ver si camina este este si pero es lamentable y tenemos a Chesnik bueno vámonos ahora a mi equipo porque tengo que deciros que estamos a domingo y todavía no me clasifica a full champion me está dando una pereza jugar el de la league 1 impresionante y no sé por qué al final obviamente la acabaré jugando de hecho posiblemente mañana tendréis la recompensa si me envicio ahora por la noche que puede ser y deciros que voy a jugar con este equipo lo he cambiado un poco como estáis viendo me he quitado ya por fin a Snek el icono que es malísimo y me he puesto a Courtois a ver si está igual de chetado que contra el Liverpool en la final Militao con D y en definitiva chavales este es el equipo la verdad que me parece de locos así que chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dejar todo un brazo de like suscribiros al canal si no estáis suscritos y como estoy diciendo hacer esos sobres del vídeo al principio gratis porque ahora con los tops de la league 1 hay bastantes jugadores interesantes y si podéis conseguir algún tops gratis pues mira eso que os lleváis así que mañana se vienen las recompensas a ver si tengo suerte en los rojitos y hasta entonces nos vemos chao